no pero me está en la media tengo que entrar al aire espérame ya estamos en vivo son exactamente las 5 de la tarde y estamos iniciando el speaker especial de diana reyes estamos teniendo un poquito de problema con la comunicación vía celular ahorita lo vamos a arreglar pero mientras vamos a abrir con música y esto se llama yo no creo en los hombres ella es diana reyes no te voy a pedir que me bajes la estrella que dices que me iluminó ya no soy esa que se enamora tan fácil mi amor se cumplió con el tiempo ya cicatrizó ahorita vamos a continuar oyendo este tema por supuesto pero ya tengo en la línea a mi queridísima diana reyes cómo estás mamacita igualmente amiga qué significa para diana reyes presentarse por primera vez este próximo 16 de octubre en un escenario tan importante como el teatro metropolitán de la ciudad de la ciudad de méxico bueno imagínate amigas tú sabes tu conto me cuentamos desde hace muchísimos años obviamente es un sueño que se va a cumplir un sueño muy acariciado además de la pues en el centro del país en la ciudad de méxico imagínate la emoción que tengo además el teatro metropolitano no es un lugar tan emblemático tan importante yo creo que por muchísimos de los que estamos de nuestro género nos encantaría podernos presentar en este viaje y qué sorpresas tienes preparadas yo sé que muchas no me las vas a querer decir pero va a haber sorpresas amiga en este espectáculo ya va a haber sorpresas durante todo el show tengo invitados tengo unos invitados maravillosos y que padre amiga oye pues vamos a abrir este speaker si te parece con la canción que acabo de interrumpir ahorita que si nos está oyendo la lito y mauricio nos van a matar pero la vamos a volver a poner de mauricio riaga y de la lomur guía este temazo que fue tema también de la telenovela producida por giselle gonzález esto versión banda yo no creo que los hombres ella es diana reyes no te voy a pedir que me bajes la estrella que dices que me iluminó ya no soy esa que se enamora tan fácil mi amor se cumplió con el tiempo ya cicatrizó ya no soy quien se muere por ti no te voy a mentir por momentos extraño tu voz y no puedo dormir pero si tanto mal nos hiciste a los dos yo tenía que seguir y ese miedo olvidarte vencir no hace falta que llores por mí ya no creo en promesas de mañana ni en tu flor de cortesía no creo en los mensajes a distancia prometiendo fantasías ya no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían ya no creo en tu voz como andas como andas como andas si lo ha sido te lo voy a decir no me llames perdiendo tu tiempo hablando de ti y si aquí y si aquí ya no encuentras la luna en el cielo no quieras fingir que la buscas tan solo por mi te lo juro ya no soy así ya no creo en promesas de mañana ni en tu flor de cortesía no creo en los mensajes a distancia prometiendo fantasías ya no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían ya no creo en tu voz como antes lo hacía hoy le creo en el amor a quien ama y no miente a quien me habla de frente y me da el corazón ya no creo en promesas de mañana ni en tu flor de cortesía no creo en los mensajes a distancia prometiendo fantasías ya no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían ya no creo en tu voz como antes lo hacía que manera de cantar de esta mujer me pones la piel de gallina amiga dime una cosa a lo largo de tu vida algún momento has llegado a sentir lo que dice esta canción yo no creo en los hombres no la verdad que no yo no quiero presumir de nada amiga pero la verdad es que a mi con los caballeros me ha ido bien te voy a decir porque la primera relación que yo tuve importante en tu vida ya fue de cuatro años la verdad es que si me traiciono imagínate que lo encontré con otra fue muy duro me suena eso me suena porque yo era muy chica imagínate porque tenía 16 años prácticamente lo dejé a los 18, 19 este precisamente lo dejé por eso pero creo que fue una muy buena experiencia porque obviamente eso me hizo ser una mujer este más fuerte, menos vulnerable este como que hoy en día como que me fijo mejor en las personas que ya han llegado a estar en mi vida como hoy en día que estaba un hombre desde hace 13 años de mi vida claro, claro ahora el cantar esta canción que fuera tema de una telenovela en Televisa fue un parteaguas Diana para ti en tu carrera? completamente amigo porque bueno me hacen cantar en un género que no cantaba que es esta venden esta telenovela 195 países que luego lo ponen en diferentes idiomas y la canción sigue siendo la misma en la versión original y además yo creo que es muy padre porque la gente puede verte en otros estilos que no están acostumbrados ¿no? había mucha gente que de repente cuando me escucharon los hombres me decían ¡Eres tú! ¡Qué chistoso! no sabíamos que era tú porque bueno estaba acostumbrados escuchando en el regional mexicano ¿no? ¿Qué tan difícil es para la mujer Diana estar en el regional mexicano un género dominado por los hombres? completamente diferente completamente diferente y difícil pero es muy complicado yo creo que este todavía eh la puerta de de la música para las mujeres no está totalmente abierta no es imposible creo que lo vimos con nuestra querida Diana Rivera que logró escalara este pues a la cima y estaba encima de muchísimos grupos exitosos sin embargo es muy duro tiene uno que eh ser paciente ir trabajando ser disciplinado esforzarse y sobre todo no no practicar que es muy importante eh eso es lo que yo te admiro mucho eh tienes ¿cuántos años ya Diana de carrera? Uy amiga yo fue muy chiquita imagínate es que aparte empezaste muy chiquita empecé a los ocho años y creo que a lo largo de toda la de toda mi historia musical la que ha vivido cosas maravillosas eh cuando era chiquita imagínate eh hoy en día es un regalo que atesoro con mucho cariño eh abrirle los los paneles a la señora Lola Ventrana a Vicente Fernández a Juan Gabriel a Antonio Aguilar a Flor Silvestre a Chayito Valdés a Rocío Durcal a a tanta gente que bueno hoy en día imagínate hoy en día cuántas, cuántas personas pueden presumir de tener esos bonitos recuerdos ¿no? por supuesto yo quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando ahorita en vivo y a la gente que nos va a escuchar después porque el speaker se queda grabado quiero invitarlos a que este domingo no dejen de ir a ver el concierto en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México de Diana Reyes porque además de cantar con madre de ser una mujer muy congruente lo que dice con lo que hace vamos a hablar ahora de la compositora porque precisamente el tema que sigue es de la autoría de Diana Reyes y de Erika Ender y se llama La Mosquita Muerta ¿por qué no me cuentan la historia de la canción? mira, yo Blanca me gusta mucho inspirarme en historias reales hay gente que me platica sus cosas nunca me platica tu vida porque no como es una canción no, pues se me hace que te la platica vas a ser como 40 la historia de la historia puede ser mi contora mira, yo tengo una amiga a la que quiero mucho y de repente pues me empieza a platicar su historia que la conozco, ¿no? y me hace una situación muy difícil porque me parece que cualquier mujer debería de tener la oportunidad de tener una persona este pues para para uno para disfrutarlo para generarlo para pasearnos para exigirnos que todo el mundo vea no importa pero de repente cuando tienes una relación donde te tienes que esconder donde no se tienen que enterar donde tienes que mentir donde eso se te hace terrible tanto para una mujer como para uno yo creo que para cualquier ser humano entonces me cuento su historia y este y entonces pues decidió hacer la canción por eso es que se llama La Mosquita Muerta pero aquí según yo La Mosquita Muerta no es la que siempre pensamos que es o sea más bien se hace La Mosquita Muerta pero es la cabrona de la historia pues prácticamente mira es una historia muy muy real y muy compleja pero que sin duda alguna es muchas muchas mujeres que lo ven de aquí trata la historia de que la la amante está diciendo que no es lo que piensan ¿no? que está enamorada sin embargo la que es la esposa realmente no lo quiere pero no lo suelta ¿no? o sea realmente es más como decimos es por es por fregar ¿no? o sea de la autoría de Diana Reyes como este que se llama La Mosquita Muerta Muerta y atórenle mija atórenle como chingando me dicen me dicen la mosquita muerta me llaman así por quererte quisiera que no me doliera pero duele hay tanta gente hay tanta gente que me juzga y lo hacen porque no me entienden la historia que vivo no es lo que parece porque es ella porque es ella la que inventa que te ama pero no te suelta no es tan buena como piensan su capricho es no dejarte ir lo que no saben es cuanto te rechazaba y cuantas noches al dormir te dio la espalda hoy la señora de la casa ya no entiende lo que pasa si ella misma es la culpable que amanezcas en mi cama y con la pena que me quede a tu marido él es más mío aunque no tenga su apellido si para ti soy mosca fuerza más te vale que lo sepas soy su reina cuando cerramos la puerta porque es ella la que inventa no te ama pero no te suelta no es tan buena como piensan su capricho es no dejarte ir lo que no saben es cuanto te rechazaba y cuantas noches al dormir te dio la espalda hoy la señora de la casa ya no entiende lo que pasa si ella misma es la culpable que amanezcas en mi cama y con la pena que me quede a tu marido él es más mío aunque no tenga su apellido si para ti soy mosca muerta más te vale que lo sepas soy su reina cuando cerramos la puerta me dicen la mosquita muerta me llaman así por quererte me llaman así por quererte Rolo no 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 de Diana Reyes que bárbara oye amiga yo también me enteré y de hecho estuve a punto de ir y finalmente no pude que te estás presentando en algunos lugares con un concepto como muy para mujeres cierto si mira lo que pasa es que bueno siempre me he caracterizado por casar a favor de las mujeres y a las mujeres con el corazón roto enamorado adolorido de todos los tipos yo creo que me encanta cantarte a las mujeres de todos sus estados de ánimo sin embargo pues yo les quiero alegrar la noche y traíamos un show que ahorita este no lo traemos en el metropolita porque es un poquito mas en el metropolita jajaja en otros lugares este pues nada estaba teniendo eh de acuerdo tenia una barra arriba del escenario y con unos muchachones hay un montón de tonas entonces de repente pues subian las chavas al escenario les bailaban a las chavas y bueno bueno me las me las echaban un poquito que creativa amiga no pero la verdad es que nos iban muy bien las chavas emocionadas contentas felices de la vida eh claro pero fíjate todo lo que tiene que inventar una mujer que esta en el regional mexicano para poder eh ahora si que ir avanzando en su carrera porque de verdad que para las mujeres yo te admiro mucho tu tenacidad te admiro mucho todo lo que has crecido como cantante amiga y ahora como compositora también y yo se que vas a atascar ese metropolita y que lo vas a hacer vibrar y que nos vas a hacer llorar con tu calidad interpretativa cuando cuando empieza Diana Reyes siempre has cantado muy bien pero cuando sientes tu que empiezas realmente a evolucionar como intérprete pues mira yo yo creo que desde que grabo en el 98 mi primer disco de alguna manera mas profesional porque anteriormente había grabado pero no me sentía tan profesional sentía que me faltaba eh como dices tu evolucionar madurar la voz eh no tenía como cédicas obviamente a mi me queda como muy claro que este que uno como que va pasando el tiempo va mejorando va cambiando la voz y toda alguna es como un es como un músculo ¿no? entonces se va a ir quitando se va a ir quitando y obviamente va mejorando entonces yo creo que en el 98 me hizo cantar un poco mejor y de ahí para acá no he visto unos cambios impresionantes y mi carrera ha sido definitivamente otra este... mi carrera ha sido otra y estoy feliz y ya me imagino los vestuarios que tienes preparados para el Metropolita ¿cuantos cambios de vestuario va a haber? mira voy a hacer el 3 blanca nada mas para no dejar mucho tiempo a la gente sin cantar claro claro la música nunca va a parar la música nunca va a parar nosotros iniciamos con el mariachi nos vamos a la banda y no tengo una cosa que terminamos pero este... nos vamos al acústico seguimos con la banda y me va a haber muchas muchas sorpresas este... mis invitados están maravillosos a mí los adoro voy a tener a Nadia voy a tener a Eli Valenzuela voy a tener a Erika Ender y voy a tener a la famara dinamita ay pobrecita no va a tener a nadie la mujer oye pues hablando de Erika Ender aquí viene otra canción con un título muy sugerente que también es de tu autoría junto con Erika Ender eh... ¿cómo nace la Manuela? mira... lo que pasa es que no sé cómo sucedió todo yo admiro mucho a Erika Ender porque me parece una mujer aparte de tan lexosa y de hermosa me parece una mujer muy justa ¿no? cuando yo iba a preparar este disco le dije ah ya amiga yo necesito que me hagas unas dos canciones para este disco por favor porque yo amo como escribe entonces dijo a ver me dijo tú tienes unas canciones hermosas porque te tengo que componer yo mejor porque no nos juntamos y componemos esas canciones juntas entonces ahí sale la primer canción que salió fue creo que fue La Mosquita Muerta ok y luego después hicimos Desando Zapos ok otro tema que viene también en este disco y de repente estábamos ahí cotorreando y ella me decía es que a mí me encanta como escriben los mexicanos porque ella es panameña ¿no? ajá entonces me dice me encanta como escriben los mexicanos porque tienen un libro único tienen una picardía este increíble me dijo que yo no tengo eso yo tengo como otra manera de trabajar entonces yo empecé a decirle como que no si y este y dije los hombres que no cumplen pues que que usen a Manuela ¿no? jajaja y de ahí empieza esta canción que se llama La Manuela que está divertida chisca, albunera y todo lo demás ¿no? y es un término muy mexicano ¿no? completamente que utilizan los señores antes de ir a la canción voy a mandarle saludos a toda la gente que está entrando al chat Diana te mandan saludos Maricruz de Fugitivas de la Reina y te mandan saludos Dayana Ramos desde Argentina Alma González de Mexicali para que les mande saludos a toda la gente que está entrando al chat claro que sí al mit a un beso bien grande a nuestra amiga de Argentina un beso bien abrazo a mi querida Maricruz que está allá fuera de un lugar de California no sé por cerquita de San Francisco por allá a mis subjetivos de la Reina a mis loquitas de la Reina a mis tequileros de la Reina que no saben blanca tengo un club de fans que son maravillosos me van y me reciben al aeropuerto me encuentras donde quiera que estoy van a los programas de tele son maravillosos de verdad que yo no tengo como pagar ese cariño y ese corazón que me regalan porque son increíbles ahora para el Metropolitano vine en fans de Estados Unidos vine en fans de aquí de la República de otros lugares o sea ahorita vi fui súper unas amigas al aeropuerto y me encuentro con unas fans de Estados Unidos ay que chulada que obviamente era sorpresa y bueno pues se rompió la sorpresa pero mi impresión fue muy grande tiene gente hay gente que me quiere mucho de la Paz la gente de Los Ángeles de San Diego de San Francisco de Chicago no, esta gente muy emocionada muy contenta y la verdad que los fans son únicos son excepcionales hacen un trabajo espectacular de proyectar mi carrera y de amor tienen un trabajo de amor ahí conmigo muy fuerte y de verdad que tus fans son cañonas o sea apenas puse lo del Spreaker y se armó el mitote en las redes sociales a todo lo que da por cierto aprovecho para agradecer a quienes hicieron una tarjeta muy bonita anunciando este Spreaker las fugitivas de la Reina muchas gracias y vamos a escuchar esto con Diana Reyes que se llama La Manuela La Manuela Cuanto más esconderme quererte en mis cuatro esquinas que hagamos todo tu tiempo y verte cuando tú digas diré que cuando te besé no se manche tu camisa llamarte muy pocas veces por si ella te lo revisa yo no quiero que tu amante no tiene caso contigo es como comer las sobras de lo que otra se ha comido ni soy hombro pa' tus penas ni soy payaso de circo si buscas entretenerte Manuela te da el servicio si tu mujer no te atiende y ya no cuentas conmigo pideselo a Manuela la tienes a domicilio ella no te exige nada te cumple bien rapidito por mi verte a la chingada no cumple mis requisitos yo no quiero ser tu amante no tiene caso contigo es como comer las sobras de lo que otra se ha comido ni soy hombro pa' tus penas ni soy payaso de circo mejorosamente tu mente Manuela te da el servicio me encanta me encanta amiga me encanta la parte donde dice que mejor vete a la chingada jajaja ay no bueno es que sabes que esto es una cosa hoy en día lo hemos visto en todos los amigos hoy la gente quiere ver cosas mas reales este quieren identificarte con canciones por ejemplo de cosas que has vivido que eso es muy padre cuando escuchas una canción y dices ah caray que padre como que me escriban a mi entonces a mi me gusta escribir mucho así por ejemplo tengo una canción que me encanta que se llama en el nombre de dios tengo otra que se llama besando sapos que esa es la que escribió otra mía que de repente pues besa uno besa otro besa otro y no consigo y digo yo ay chato me voy a caer para vestir santo entonces me encanta que de repente que cada canción que escribo tenga un trasfondo y que haya un motivo para verla escrito como a quien le pregunto que siempre es una de mis canciones favoritas parte de esta canción que yo sabemos que se la escribe la tiene libera después de que después de que partió es increíble amiga a ver como la canción ha ha estado de una manera tan impresionante en los corazones de la gente porque hoy en día de mente esa que tú vives muchísima gente cantando este tema en los canciones en los funerales es impresionante es impresionante como la gente ha agarrado esta canción para ellos para ellos así es y es que ahí es donde yo también admiro mucho tu parte de compositora y te lo digo siempre te lo he dicho desde que me mostraste tu primer canción me sorprendiste profundamente no porque no te creyera capaz de componer una canción no porque no lo había hecho por la que no era compositora pero de verdad desde la primera que me mostraste que fue el dueto justamente que hiciste con Jenny Rivera ajustando cuentas yo dije wow o sea y aparte pues siempre vas a tener el orgullo amiga porque pues lamentablemente después de que ella falleció mucha gente que no fue su amiga dice que fue su amiga y a mí me consta que tú sí fuiste su amiga y ella fue tu amiga entonces debes sentirte muy orgullosa de que el último dueto que hizo nuestra amiga Jenny fue contigo a mí a mí eso me da mucha me pone la piel de gallina no y sabes qué o sea obviamente uno nunca se imagina cuando va cuando va a perder a alguien a un amigo ser querido y la verdad es que de repente que te quede algo así como me quedo a mí este trabajo tan lindo que hicimos el video que son que son que son que son detrás de cámara ni siquiera es el video que pensábamos sacar el oficial y este yo creo que es un tesoro que te guardas por toda la vida porque es increíble como obviamente si yo sé que nos va a dar bien lo vamos a tener el corazón y demás pero yo tengo un video donde la veo donde la abrazo donde la toco donde la siento y sabes que yo creo que lo más bonito es en mi caso a mí no me dice por la vida diciendo ¿qué hoy hice con ella? ¿dónde estoy con ella? ¿de qué platicamos? yo creo que lo más bonito es lo que hubo entre ella y yo tú lo sabes perfectamente es que era muy especial con los duetos y además somos gente bien importante en la industria que querían estar con ella y sin embargo no pasaron y contigo pasó entonces yo me quedo con un regalo maravilloso de ella con un tesoro que se va a quedar en mi vida y en mi corazón por siempre ok, yo voy a seguir poniendo tu música te agradezco infinitamente este enlace sé que estás con mil pendientes para el domingo obviamente ahí voy a estar el sábado voy a Monterrey pero regreso el domingo a tiempo para estar contigo en el Teatro Metropolitán para aplaudirte de pie como tú te mereces amiga yo te lo agradezco enormemente a la gita y te agradezco siempre todo el cariño que me das y siempre te apoyo en verdad lo aprecio muchísimo eres única eres ya lo sabes eres el ícono de la música del dupera no empieces no empieces no empieces porque entonces ícono Martínez de la Garza así que en esta parte de mi vida me he sentido muy orgullosa y muy adombrada te quiero mucho que Dios te bendiga gracias por apoyarnos a todos los grupos no nada más a mí te dejo un beso enorme y bueno pues va a ser para mí un honor conseguir besos ahí en el Teatro Metropolitán pero por supuesto el honor es mío te voy a aplaudir de pie y ahorita quiero que tú presentes la siguiente canción que se llama Primero Muerta ay claro que sí pues una canción maravillosa de la única de América Jiménez entonces se llama Primero Muerta ya sé que te pedí que no llamaras que no quería verte nunca más que todas tus cosas te llevaras y ni se te ocurriera regresar pero es que no entendiste mi mensaje no sabes descifrar a una mujer por quererme hacer la interesante resulta que salió todo al revés ¿y ahora qué? Primero Muerta que llamarte arrepentida y creas que esta guerra la vas a ganar Primero Muerta que llorarte de por vida aunque me duela hoy ya se me pasará me lo hiciste y tienes que pagar Música ¿Quién saben que andarás entretenido? y yo esperando a que pidas perdón Música La cobardía es tu mejor oficio Música Tranquilo que yo encuentro a alguien mejor Música Primero Muerta que llamarte arrepentida Música ni creas que esta guerra la vas a ganar Música Primero Muerta que llorarte de por vida Música Aunque me duela hoy ya se me pasará Música Primero Muerta que llorarte arrepentida Música ni creas que esta guerra la vas a ganar Música Primero Muerta que llorarte de por vida Música Aunque me duela hoy ya se me pasará Música Tú me la hiciste y tienes que pagar Tú me la hiciste y tienes que pagar Música Ya nos despedimos de Diana Reyes pero vamos a seguir oyendo su música obviamente no podemos dejar de poner Yo no creo en los hombres en su versión pop pero también les quiero recordar que el día de hoy 13 de octubre es el cumpleaños de la primerísima actriz Ana Berta Espín así que por si la quieren felicitar en las redes sociales y también de la primera actriz Silvia Pasquen y bueno recordarles que el domingo 16 de octubre tienen que ir al Teatro Metropolitan de la Ciudad de México a disfrutar del concierto de Diana Reyes la reina como la llaman sus fans que ya empezaron aquí ahora sí a todo lo que da las fans saludos a Yasmín a Mari Cruz a Alma González de Mexicali a Gaby Chávez y a toda la gente que se está sumando al chat ya nos queda poquito ya nos queda poquito de programa les agradezco muchísimo que se estén enlazando conmigo en este speaker y nos vamos a despedir con esto que se llama yo no creo en los hombres versión pop ella es Diana Reyes no te voy a pedir que me bajes la estrella que dices que me ilumino ya no soy esa que se enamora tan fácil mi amor se curtió yo con el tiempo ya cicatrizó ya no soy quien se muere por ti no te voy a mentir por momentos extraño tu voz y no puedo dormir pero si tanto mal nos hiciste a los dos yo tenía que seguir y ese miedo olvidarte vencí no hace falta que llores por mí ya no creo en promesas de mañana ni en tu flor de cortesía no creo en los mensajes a distancia prometiendo fantasías yo no creo en los hombres que le fallan hay quien dicen que querían ya no creo en tu voz como antes lo hacían te lo voy a decir no me llames perdiendo tu tiempo hablando de ti y si aquí ya no encuentras la luna en el cielo no quieras fingir que la buscas tan solo por mí te lo juro te lo juro ya no soy así ya no creo en promesas de mañana ni en tu flor de cortesía no creo en los mensajes a distancia prometiendo fantasías yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían ya no creo en tu voz como antes lo hacía hoy le creo al amor a quien ama y no miente a quien me habla de frente y me da el corazón ya no creo en promesas de mañana ni en tu flor de cortesía no creo en los mensajes a distancia prometiendo fantasías yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían ya no creo en tu voz como antes lo hacía como antes lo hacía y es así como cerramos este speaker especial de Diana Reyes les recuerdo que el domingo 16 de octubre ella se presenta en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México ahí nos vemos por supuesto que yo voy a estar ahí aplaudiéndola de pie que Dios los bendiga que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en el siguiente speaker besitos a papachos y arrumacos mua 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 Gracias.